Buenas tardes y bienvenidos a nueva edición de Permiso para Clave. Nos habéis pedido en el último directo que hicimos, bueno, en el último y en el primer directo que hicimos a través de Twitch, un podcast acerca de las bodycam, de las cámaras personales en las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España. Y claro, pues nos pusimos manos a la obra del equipo de Permiso para Clave y contratamos con varios compañeros, a los cuales os voy a ir presentando poco a poco. La verdad es que es una polémica que ya lleva varios años en el tintero y la verdad que cada vez se hace más necesaria su implantación y su utilización. Pero bueno, vamos a debatir con tres amigos, tres compañeros. Esta polémica, si es que la hay, acerca de la bodycam. Esta tarde tenemos con nosotros a Robín. Robín es un compañero, es policía municipal de Cataluña desde el año 2006. Colabora en varios podcasts, entre ellos la Biblioteca de la Historia y la Senda del Romano. Sin más, vamos a darle paso y la bienvenida. Buenas tardes, Robín. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. En segundo lugar, tenemos a Alto Control de Policía. Es un tuitero muy activo en redes sociales, el cual no se muerde la lengua y se mete en los charcos que haga falta con tal de defender a compañeros sin mirar cuerpo, uniforme o procedencia. Es policía municipal de una ciudad de Madrid y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por contar conmigo para este podcast tan interesado y que surcita tanta polémica fuera y dentro de la policía. Pues sí, antes de continuar y presentar a nuestro tercer y último invitado, quería mandar un mensaje. Lo primero que quería hacer, bueno, como te he dicho, agradeceros y saludar a todos los compañeros que están aquí presentes. Y sobre todo, este agosto, más que nada lo comento para que se vea que la policía no es lo que venden ciertos medios, ciertos políticos, ciertos personajes, que es una fuerza de represión, que si somos malos, que si nos lo dedicamos a denunciar, que sí. Y más con este tema de que si limitamos derechos por el tema del COVID. Eso es una parte. Primero, no limitamos ningún derecho. Ejecutamos órdenes y hacemos cumplir una legislación vigente que hay. Nos gusta o no nos gusta. Es la que hay. Nuestra obligación es hacerla cumplir. Y lo segundo, para que vean que no solamente hacemos eso o muchas cosas o denunciar o lo que sea, en este agosto, a los finales de julio, unos compañeros de la comisaría de Comendas del Cuerpo Nacional de Policía reciben un aviso sobre que un niño, un menor, se estaba tratando. Ya sabéis como vosotros que las intervenciones estas, y sobre todo con menores y personas vulnerables, si no se actúa rápido, en cuestión de minutos, se nos va. Y si ya es difícil enfrentarte a la muerte de una persona adulta, imaginaos la de un niño. Vosotros lo sabéis porque habéis enfrentado cosas de este tipo, pero la gente no lo sabe. Los policías, somos policías, pero al fin y al cabo somos personas. Sentimos, nos vamos a dar nuestras casas jodidos y es lo que hay. Aunque el dolor va por dentro. Y en esta ocasión, los compañeros del GOR de esta comisaría, Manuel y su binomio, tuvieron la gran profesionalidad con sus conocimientos médicos, que esto es para otro podcast, salvaros la vida a un menor de tres años. Y hoy, gracias a Dios, por la intervención de estos dos ángeles, de estos dos custodios, un niño de tres años no está en el otro mundo y está con su familia. Así que, Manu, esto va por ti y por tu compañero. Muchas gracias. Pues, enhorabuena a ese binomio de la Policía Nacional, que ha salvado la vida de un niño. Bueno, espero que sean reconocidos como merecen. Pues, nuestro tercer y último invitado es un ilustre. Pocas presentaciones hace falta sobre él. Simplemente decir que es un honor el que haya vuelto a acceder, porque repite en nuestro podcast, presencia, ya que era un tema que, por lo que hemos estado hablando, también iba detrás de él. Él es nada más y nada menos que Finger Out. Finger Out, buenas tardes y bienvenido de nuevo. Buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo al canal y haber pensado en mí para este pequeño proyecto. Por supuesto. Gracias a ti, como siempre. Antes de empezar y abrir debate, estoy viendo la camiseta de alto control de policía de la Unión Hace la Fuerza, obviamente. Muy chula, por cierto. Y sabéis que últimamente vengo siendo reivindicativo con el tema de las camisetas. Y hoy me he puesto la de las unidades de intervención policial, porque no sé cuándo sacaremos este podcast a la luz. Imagino que ya se habrá olvidado por cómo funciona la vida en esta edad moderna que tenemos ahora mismo, pero estamos viviendo la retirada de las tropas y personal diplomático español de Afganistán, de Kabul. Y entre ellos tenemos a compañeros de las unidades de intervención policial y el GEO. Mi reconocimiento para ellos, para todos en general. Acá nos han colaborado con nuestras tropas, sus familias, diplomáticos, personal de la embajada, pero sobre todo y, obviamente, quiero hacer mención especial a nuestros compañeros de la Policía Nacional que están ahí desplegados. Hay un especial reconocimiento a los dos compañeros caídos, que no pensaron ni un momento en su vida, sino en salvar vidas, en salvar las vidas de las personas que estaban allí, que eran compañeros de UBIP. Y yo creo que sus familias y ellos, estén donde estén, ahí arriba, cuidando de nosotros, se merecen el máximo reconocimiento y que no los olvidemos nunca. Nunca los olvidaremos. Y, de hecho, por suerte, en cada acto y homenaje a los caídos siempre están en nuestra memoria. Pues, sin más dilación, vamos a empezar con nuestra charla de debate de hoy, a ver acerca de la bodycam. Y vamos a empezar por el principio. Alto control de policía me dice que X cuerpo de policía habían sido los primeros, pero resulta que tenemos esta tarde, alto control de policía, al primer cuerpo policial de España que tuvieron la bodycam. Robin. Me tienes aquí precisamente para eso. Quedaos con esta frase. No inventes nada o no se puede inventar nada o no se puede vender la moto de que estás inventando algo cuando hay alguien que hace tres años que lo está aplicando. Pues, como fuera de mí que comentaba alto control por el policial, se conoce que la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Municipal de Barcelona, fue la primera policía en tener cámaras de corpóreas del uso policial. Pero no es así. La primera policía en usar este tipo de cámaras fue la policía local de San Adrián de Besós. Esto que suena un poco a... Voy a coger el Google más porque esto no sé dónde está. La policía local de San Adrián de Besós es una policía que, bueno, San Adrián de Besós es un municipio de unos 40.000 habitantes que está entre Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gravanet, en el lado norte de Barcelona. Es un municipio libítrofe, ¿vale? O sea, hay una calle que en la calzada es de Barcelona, perdón, de San Adrián, y la acera es Barcelona. O sea, esas fronteras. Este municipio, por ejemplo, es famoso porque tiene un barrio que es un... Bueno, es tristemente un gueto gitano que se llama La Mina. Porque ahí había anteriormente una mina de agua y tal y cual. Bueno, es famoso. Podéis en YouTube Policía La Mina y os saldrán decenas de intervenciones policiales desde la Policía Nacional hasta Mossos de Escuadra entrando en el sitio. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un poco el de esto, el porqué. Os voy a explicar el porqué la policía local de San Adrián, de copia y borrazo, decide meterse en el fregado este de queremos cámaras, ¿no? Porque claro, esto no lo había hecho nadie. O sea, esto estaba ahí en el aire, pero realmente nadie había empezado a trabajar este tema. Pues os explicaré una historia. En 2015, en verano de 2015, la policía local de San Adrián tuvo una intervención que se complicó. Se fue de madre, ¿vale? La policía local de San Adrián fue ese verano, esos meses anteriores. Yo pertenecía al turno de noche y habíamos sido bastante activos y bastante proactivos en el barrio de La Mina. Así que algunos colectivos, sobre todo jóvenes de la zona, pues estaban bastante agresivos o disconformes en nuestra presencia. Ha sido como una noche que una intervención se complicó porque, bueno, nos... Se llamó por un servicio de ruido, era un servicio falso y acabaron cuatro agentes acorralados recibiendo insultos, alguna piedra, escupitajos de una masa de unas 50 personas. Se tuvo que pedir colaboración y se tuvo que salir, pues, como se pudo. Da la casualidad que el sargento jefe del turno estaba allí y que posteriormente este señor aprobaría y sería el actual jefe de la policía local de San Adrián de Besos, inspector jefe. ¿Qué pasó? Pues que cuando este señor subió a rango máximo de la policía local de San Adrián, estamos hablando de una policía local de unos 65 agentes en la actualidad, en los papeles tendríamos que ser unos 87, que conste, pues una de las primeras cosas que dijo es necesitamos cámaras. Y le encargó el tema al jefe de material, al intendente de comisaría para entendernos, de que se tenía que gestionar el tema. Y ahí empezó el, bueno, el periplo, porque esto es digno de una película. O sea, esto es casi entre la epopeya de Homero y un combate de boxeo. Pues claro, cuando pasa esto, el compañero este coge y dice, bueno, voy a empezar a investigar el tema para ver cómo lo hacemos. A ver quién ha hecho ya esto. Nadie. Así que él... No había ningún caso documentado todavía hasta ese momento en España de una petición o solicitud para que los policías llevasen cámaras corporales. Correcto. Al menos a título institucional. Sí que en esa época, recordemos que en 2015, ya había muchos agentes que para salvaguardar su seguridad personal, igual que yo, por ejemplo, aquí no tengo la cámara puesta para que no se me vea la cara por mi seguridad personal, que es un avatar, pues había muchos agentes que llevaban cámaras en sus uniformes, tanto sean cámaras tipo GoPro o deportivas o cámaras ocultas del típico boli de estos que graba y no parece que esté grabando, para salvar su integridad. ¿Qué pasa? Se contactó con una casa comercial y se contactó con la Comisión de Videovigilancia de la Generalitat de Cataluña, que es la competente en Cataluña, para dar estos permisos. Esta comisión es la que, por ejemplo, yo construyo un centro comercial, pues las cámaras de vigilancia me tienen que aprobar esta comisión de que yo pueda instalarlas, porque están grabando la gente, están grabando un sitio privado de uso público, bueno, tiene que haber una autorización preceptiva antes. Y ahí empieza el combate de boxeo. Porque se empezó, digamos resumidamente, que se hizo una solicitud, nos la devolvieron, como un combate de boxeo, suelto yo un golpe, me lo devuelven, vuelvo a mandarlo para allí, me lo devuelven, y estuvimos así más de un año. Digamos que lo primero que se hizo fue contactar con una casa comercial, que nos explicó, tenían una cámara, estamos hablando de la cámara Axon, no hace falta los valles muy lejos, es la típica cámara que sale en todas las películas y series en Estados Unidos, y que llevan a la mayoría de policías de Estados Unidos, que es una cámara como una petaca, con un gran botón central y una pequeña pestaña arriba. Súper fácil de funcionar, tenía un botón, o sea, tenía un botón y un pulsador, no tenía nada más. Y ahí empezó el periplo. Al final, en 2016, el 28 de julio de 2016, se nos autorizó a que pudiésemos usarlas. Nosotros habíamos adquirido dos cámaras, que ahora luego, a posteriori os explico cómo funciona cada cámara, pero esto parece ya un monólogo, lo siento. Nos autorizaron a utilizar dos cámaras, actualmente tenemos cuatro cámaras en plantilla, y obviamente todo esto venía de un montón de papeleo, un montón de protocolos, un montón de normativa interna, y el reconocimiento de toda España, de cómo puede ser que estos señores hayan conseguido esto, porque nos costó, o sea, fue un periplo. Sí, está claro, fue un periplo, efectivamente. Sí, tirando de hemeroteca, mientras que tú estabas comentando este periplo, allá por el 2014 hubo una polémica, por lo que he estado viendo ahora mismo, en el que se decía que la Policía Municipal de Madrid iba a aportar cámaras personales o cámaras de grabación en los hombros, pero no he podido encontrar nada más, o sea, que posiblemente pueda haber un precedente por el año 2014. Entiendo que a las cuatro cámaras de dotación que tenéis en esa policía local, ¿salen todas durante un turno? O sea, ¿se dota de las cuatro cámaras personales a los compañeros en el mismo turno? ¿O sale una... ¿qué número de unidades salen por turno? Bueno, yo te explico la teoría y luego te explico la realidad. Como siempre, ¿vale? O sea, yo te explico... Te voy a ser sincero, yo por eso no tengo ningún problema. Cuando nos aprobaron el uso de las cámaras, venía con un protocolo, una directriz interna, que salía del protocolo. El protocolo dice que nosotros tenemos que usar las cámaras siempre en la calle. ¿Qué pasa? Que las cámaras, igual que hay un teléfono móvil, tiene que haber una especie de rotación porque las baterías se tienen que cargar. Sí que cuando hacemos descansos o cuando se entra en comisaría a hacer gestiones informáticas o unas diligencias policiales, por ejemplo, sí que nosotros mismos utilizamos que las cámaras se pongan a cargar, ¿vale? Como bien comentaba, estas cámaras son muy cómodas. Tienen un pulsador, una pestaña para apagar y encender y un conector de USB, que es para cargarla o para conectarla a un ordenador. Aunque nosotros mismos no tenemos acceso, que también lo comento posteriormente. Estas cuatro cámaras van rotando. Generalmente se da una por dotación. Si salimos un patrulla, se coge una. Si salimos dos patrullas, salimos dos. Y, bueno, se va haciendo. Se intenta en el servicio quemar lo mínimo posible la batería. Pero al final, dentro de una cosa en la otra, tenés siempre una cámara en la calle. Si hay cuatro o tres, se acaba una o dos en la calle, los otros dos cargándose. Finger out. Como experto en intervención policial, ¿qué supondría la implantación de este tipo de cámaras para los cuerpos policiales en España? A ver, como un compañero más que soy, con bastante vocación, pues, en mi opinión personal, yo creo que hay varios factores a los que podemos desglosar. Primero, a nivel personal, bajo nivel, como a nivel agente, va a dar una seguridad jurídica a este compañero. ¿De acuerdo? Como ya hemos hablado, esas pequeñas intervenciones de poca cantidad de denuncias falsas, de amenazas de, pues, te voy a denunciar, no sabes con quién estás hablando, etcétera, pues, eso desaparecería completamente o un porcentaje muy elevado y destinando simplemente a los agentes al trabajo real policial. Aparte, quieras o no, también es disuasorio a las personas saber que están siendo grabadas. Entonces, ya no es la palabra de la gente en un juzgado, sino ya es la palabra de la gente y una grabación, lo cual ya es una imagen para más que mi palabra y es bastante demoledor. Y aparte, a nivel ya estratégico, deberíamos empezar a pelear ya en una esfera donde a lo mejor no nos estamos adaptando o no hemos sabido adaptarnos a los tiempos, que es la esfera de los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad. Por lo cual, muchas personas pueden tener una opinión de nosotros contraria a la real, simplemente envenenados o infectados por una propaganda contraria a nosotros. Ya sabemos la situación político-social que estamos viviendo y, vamos, a lo mejor la cierta decadencia que estamos viviendo en Occidente. Por lo tanto, es interesante combatir también en otras esferas y no solo el ámbito, a lo mejor que nos centramos con un nivel legislativo juzgado, que también, sino a lo mejor también en planos estratégicos y en la guerra de la propaganda. Sí, la verdad es que sí. De hecho, y abro debate para todos, hay un programa, me imagino que lo conoceréis, como conocéis sumidores de material policial, en el que, en una televisión de Estados Unidos, se ve, hay un programa dedicado exclusivamente a enseñar las intervenciones de las bodycam. Sí, sí, correcto. Es el programa COPS y que es de los más seguidos en Estados Unidos. Bueno, pues, esto sería como un buen método, veo yo, para eso, para nosotros también dar una opinión, o es que ahora mismo no hay opinión, ¿cómo se llama? Una, ya no contra propaganda, porque contra propaganda es hacer algo contrario, sino una opinión oficial, ahora mismo se está atacando a la justicia de posibilidad y no hay una contestación oficial. Ni siquiera hay que hacer contra propaganda, sino al menos tener una versión oficial. Y es que yo, es que lo veo necesario, es que hay intervenciones, por ejemplo, es que se me viene a memoria multitud de intervenciones, por ejemplo, la muerte, la lamentable, la triste muerte, porque todas las muertes son, pues, son tristes, evidentemente, sea un malo, sea un bueno, o sea una persona magnífica, o sea una persona, lo peor de la sociedad. Entonces, yo siempre he dicho una cosa que no entiendo por qué, por ejemplo, en el caso de Barcelona, en el que murió una persona por delirio agitado, no sé si lo acordáis de una persona, de un empresario que había consumido, al parecer, en autopsia, se demostró que había consumido muchas sustancias de pacientes y murió en una detención en guardia urbana, me parece, si mal no recuerdo. ¿Por qué no sale una versión, una voz autorizada, en el mismo momento, no hay que esperar cuatro días, no hay que esperar ni cinco días, simplemente ha ocurrido el hecho y automáticamente tener esos policías unas cámaras y decir, pues lo mismo, lo mismo que pasa en Estados Unidos, sale una voz autorizada con las imágenes y se dice, mire, ha pasado esto, esto y esto y esto. La persona ha sido, el motivo de intervención ha sido una llamada de vecinos, una llamada ciudadana porque había una persona violenta, debe, al parecer, bajo efectos X y ha ocurrido esto, a la llegada de la patrulla pues se ha puesto agresivo y los policías han tenido que defender ejerciendo su derecho de legítima defensa y su derecho de ejercicio del cargo y se ponen las imágenes y se ve que esta persona pues agreda al policía y al policía no le queda otro remedio que intervenir y escucha, se muere por delirio agitado, evidentemente, no es el final que todos deseamos, pero la vida es así, igual que muere un policía en acto de servicio, muere una policía no normal porque en determinadas circunstancias ha consumido X sustancias o porque tiene un problema cardíaco, son ley de vida, entonces, yo lo que he hecho de menos es una boda autorizada lo que venía el compañero diciendo que salga, no esperar cuatro días, sino en el momento, con las imágenes, con las imágenes y que se vea, y que se ponga la ciudadanía en nuestro pellejo y que vea la ciudadanía lo que nosotros vemos en ese momento. Igual, me veo en el caso de Mossos de hace unos años de que hicieron una entrada en un domicilio con un registro por un delito de tráfico de, perdón, tráfico no, de propiedad intelectual y propiedad industrial a grande escala y una persona decidió tirar sobre la ventana porque tenía pánico a la policía, se dio por el balcón, acordar lo que se montó, acordar lo que se montó, toda la comunidad y la legaleza en ese momento y toda la sociedad española que si los Mossos son racistas, que si los Mossos son homófobos, que si son asesinos, no, señores. Bueno, pero es también tira lo fácil, pero voy a meter ahora un elemento que está de rabiosa actualidad, ni las Bodicam han salvado de la que se ha montado en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter con la detención y muerte de George Floyd. Ya, pero bueno, pero no dejamos tanto... Discribo en eso un segundo, si me permitís. Sí, claro. Solamente voy a decir una cosa, ya, pero es que las Bodicam lo que hacen es no dejar tanto margen para que la gente especule. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, lo que... Sí, no coger los 30 segundos que interesan a la presa sensacionalista y ponerlos al público. Sacar la grabación íntegra, íntegra, sin editar, sin cortar y que vea la sociedad lo que pasó. Y esto, señoría, igual que se hace en un juicio, la imagen sin editar, sin cortar, la imagen en bruto se suele llamar, grabación en bruto, y que vea, igual que su señoría determina si nosotros terminemos correctamente o incorrectamente en base a un bruto, que la sociedad también lo vea, porque es muy fácil que en un barrio conflictivo como puede ser la mina, la vapies o la línea de la concepción, son sitios conflictivos para los policías, es muy fácil decir que la policía persiguió a un joven de 20 años, sí, sí, pero a lo mejor ese joven de 20 años estaba trabajando para grandes mafias, cuidado, que los jóvenes de 20 años, cuidadito, cuidado con ellos, y evidentemente los hay buenos, evidentemente, pero es que es muy fácil decir, es que era de color, magrebí, blanco, a mí me da igual que sean blanco, magrebí, español, peruano, ahí no hace falta ni entrar porque se sobreentiende, claro. Es que me da igual, yo tengo que hacer mi trabajo y ante un delito yo tengo que actuar y entonces es muy fácil decir a un político, a un medio decir que la policía mata porque ha perseguido a un malo, ¿cómo que ha matado por perseguir a un malo? Es que la obligación del policía es perseguir un indícito penal y si la persona sale corriendo, el policía tiene la obligación de ir tan solo y si lamentablemente muere, pues escuche, igual puede morir el policía porque le dan para guardia estamos a la par y si muere la policía ¿qué hubiera pasado? No pasa nada, lamentablemente no, no, te pagan para ello, vamos. Claro, a mí me pagan para ello, pero es que también existe el derecho del delincuente a huir de la policía, con lo cual el policía tiene que perseguirle y el delincuente es su trabajo, huir de la policía. entonces, si esa persona muere, es muy lamentable, eso es muy triste, pero es que no es culpa de la policía, la policía no es culpa de la policía, está claro, está claro. Y escucha, si no hubiese una intervención, no habría ningún tipo de fatal desenlace. Robin, y aparte una cosa, es un pequeño inciso y ya dejo al compañero, y aparte una cosa, que es que esto que estoy comentando ha sucedido en Madrid y acordaros en el lavapiés, lo que sucedió con la muerte de esta persona que se dedicaba a Tom Manta, acordaros, el disturbio que se montaron con la intervención de, que fue necesaria intervención durante varios días de la unidad de intervención policial para controlar eso y que no había forma de controlarlo, incluso me acuerdo que fue personal consular, personal del país de origen, para intentar calmar los ánimos y no fue posible. De hecho, se agravaron más y todo por, se calentó el tema desde los medios de comunicación, formaciones políticas que no sé por qué les interesa cargar contra nosotros. Y todo se calentó desde ahí. Al final lo que se vio es que los policías e incluso intentaron salvarle la vida mediante... Correcto. A los 15 días, cuando les apeteció, sacaron el vídeo en el que se veía a los policías practicar el RCP para salvarle la vida al pobre hombre. Eso no... Pero eso lo tapan. Eso lo pongo aquí al ladito y que no se note mucho. No vaya a ser que los policías aparezcan como buenos. Y todo esto, toda esta polémica, todos estos disturbios, se solventarían solventarían, gran parte, con body cam, desde policías, que los policías llevan a body cam y que la sociedad viera la grabación íntegra de lo sucedido. Persecución a pie, la persona cae, los policías intentan salvarlo y dan su vida por él. Está claro, sí, pero bueno, ahora después iré porque más que el gran público, aparte que obviamente es necesario que el gran público también pueda opinar ya que se le intenta quizás manipular dependiendo del medio que por desgracia escuches o leas. Es el poder judicial el que tiene que realmente tener todas las herramientas para poder hacer esto. Pero esto es un tema que quiero tratar posteriormente antes de seguir con él. Robin, decías tú que discrepabas de, ya no sabías si es del tema que he comentado de la body cam en el tema de George Floyd o a raíz de algún comentario de alto control de policía? Bueno, yo sin haberme ofender a nadie quería dar mi opinión de varios puntos sin haberme ofender a nadie. Yo lo digo porque lo comparto aquí sin ningún problema. Yo estoy aquí hablando con vosotros y no estoy en Brian's 2 gracias a una body cam. ¿Vale? Así tal cual. Así tal cual. Porque yo a mí... Mejor ejemplo de ninguno. O sea, yo en una intervención con un compañero la cámara la llevaba mi compañero me rodearon 20 personas. La reacción de mi compañero fue encender la cámara y luego era... No sé ni por qué la ha encendido. Me he visto tan sobrepasado que he encendido directamente la cámara. Luego acabaré de explicar la actuación con detalle. si lo queréis. Sí, ningún problema. El tema es que al día siguiente me requirió recursos humanos de mi administración y el juzgado de instrucción de mi partido judicial porque la persona que había interactuado con nosotros se presentó con un parte médico y nos pedían responsabilidades penales. mi contestación fue ¿ha pasado esto? Por cierto, esto está grabado por la cámara de videovigilancia número tal con un registro tal de la Generalitat de Cataluña pipipi, 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 pipipi. Si tú estás en fuera de juego no te tienes que preocupar de estar en fuera de juego. ¿Qué quería decir? Yo llevo la cámara la llevo siempre. También cuando se instauró la cámara en mi municipio había voces retractoras. Gente que no le gustaba que existieran esas cámaras. No fuera caso mi compañero me iba a ver haciendo algo que no tengo que hacer. Bueno, aquí todos somos adultos y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos somos policías y profesionales. A partir de ahí en el tema de George Floyd hubiera ido muy bien que salían las bodycams de los agentes. Pero soy el primero. Luego ya, obviamente, como decía aquí el compañero, si yo voy en un piso, tengo una intervención y el señor se me muere, tiene que haber una investigación porque tiene que haberla. Yo aportaré esas imágenes y en el juicio donde sea una instrucción ya se demostrará que yo no he hecho ninguna irregularidad. Correcto. Pero tiene que haber esa investigación. ¿Sabes lo que pasa, compañero? Que sí, efectivamente, tiene que haber una investigación judicial y en eso creo que los cuatro estamos totalmente de acuerdo. Ya sabemos, perdón que te corte, ya sabemos que por el camino me van a vilapidar las redes sociales. Pero al final lo que me importa a mí es que esa cámara me va a salvar a mí. Sí, totalmente. es que el problema es que no solamente la investigación que escucha, que es que yo creo que el 99,9% estamos de acuerdo que tenga una investigación policial, pero acuerdaos de todas las intervenciones polémicas que tiene policía, la Fuerza de Cucuridad siempre sale el típico tuit de sea el Ministerio del Interior, sea de la Dirección General de la Policía, sea de la Consejería de Seguridad, de la Consejería de Seguridad, siempre aparece lo mismo. Lamentablemente los hechos, tal, 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 y siempre con la típico de tía final abriremos una investigación interna para averiguar lo sucedido. Perdone, usted es una administración pública, usted es una concejalía, usted no tiene que investigar nada, usted tiene que estar a esperas de lo que determine el poder, los jueces, y en caso de que los jueces determinen que esta persona ha obrado bien o este policía ha obrado mal, añadir una sanción administrativa a parte de la penal, pero es que eso ya no supone una condena extra, desde la propia administración, ya nos están condenando, vamos a abrir una investigación para averiguar lo que ha hecho este policía, ustedes tienen que abrir una investigación y paralizarla en el momento, porque todos sabemos que cuando hay incluso una investigación penal, la investigación de asuntos internos se debe paralizar, pero eso no, pero es que parece que nos están investigando tanto la administración, tanto el Poder Judicial, que escucha, el Poder Judicial es quien nos tiene que investigar y quien nos debe juzgar y quien nos tiene que decir si hemos actuado perfectamente o hemos actuado incorrectamente y de ilucidar la verdad de lo que ha sucedido y en base a eso una sentencia absolutoria o condenatoria, pero con los típicos tuits de la administración para quedar bien con todos menos con nosotros, que son los que tienen que proteger, que en España recuerdo recuerdo al día de hoy, todavía hoy existe la presunción de inocencia, en nuestro caso es presunción de culpabilidad. Y el problema es que no hay una claridad o transparencia digamos en este tema de que sí, al final ni se informa cómo ha acabado o cómo ha transcurrido todo eso y la verdad que al final sí, es el tuit o el comunicado oportuno como para decir mira, no, no, que estoy pendiente y me lavo las manos. No obstante, está aquí apuntado y ahora escuchando a Robin Finger Out, ¿has escuchado el tema de su intervención? De que cuando se vio rodeado esto, ¿cuántas veces te habrá sonado y te habrán comentado Finger Out el tema del estrés, visión, túnel, etcétera? que no supo activar su cámara personal y por suerte el compañero sí que la pudo activar. ¿Tú como expertos? Discrepo, solo llevábamos una. Ah, vale, solo lleváis una. La llevaba mi compañero, perdón que te corte, siendo por la interrupción, mi compañero era un novato y yo era, digamos, el veterano que estaba ahí para lo que necesite de tú le pones el amor y le pongo conocimiento. Sí, sí, y bueno, es amigo personal mío y yo siempre lo he dicho, con él me iría donde fuera, pero su reacción fue esa. Pues la verdad que sí, pero al hilo de lo que te quería preguntar, Finger Out, tú como probador, vamos a llamarlo de esta manera, de todo tipo de material policial, ¿sabes de la asistencia de los tasers que se activan una vez que son extraídos de su funda o realizan la primera descarga? Activan, tienen una memoria selectiva. ¿Qué crees que debería haber un sistema para las body cam que en cualquier tipo de situación pudiesen activarse automáticamente o qué sistema propondrías tú? Pues la verdad que eso ya es una pregunta bastante complicada, pero veo bastantes sistemas interesantes desde el punto de vista de que desde que se extrae, por ejemplo, el arma de el taser ya ha empezado en los dos últimos minutos ya empiezan a ser grabados, depende de la cámara, ¿no? Etcétera, y es interesante, pero claro, hay que configurar y combinar el mecanismo para que, de activación, lo cual es bastante complicado al final poner un mecanismo de activación en la pistola, un mecanismo de activación en cualquier cosa, bueno, también un mecanismo de activación interesante podría ser, por ejemplo, una explosión, ¿no? Un explosivo, un disparo y que los dos últimos minutos ya que tuviera un micrófono en la cámara, bueno, que lo tiene, pero que lo usará como un modo de activación y no sé, que lo tiene. Creo que ahora mismo si me corregís si me equivoco, ¿vale? Creo que las mejores, bueno, las cámaras que utilizan en Estados Unidos son de las marcas, ¿se puede decir marcas? Sí, sí, claro, claro, aquí estamos para de hecho era la siguiente pregunta. Vale, vale, hay las, en Estados Unidos las que se utilizan son las Adson, ¿vale? Que son las que tú dices que se pueden enlazar con el Taser, sobre todo cuando se funda, cuando hace la ejecución del disparo de la descarga. Las Adson, aparte de funcionar enlazadas con el, con el, con el Taser, también se pueden enlazar con armas de fuego, sobre todo que tú, me parece que es, también por sólido y aparte también tienen otra utilidad, tienen dos modos de grabación, suelen tener dos modos de grabación, por lo menos las Adson y hay otras que es la que yo más conozco porque es la que tengo yo, que es la Tracen, tiene dos modos de grabación, básicamente es la grabación normal, pura y dura, ¿vale? que tú le das al botón y empieza a grabar y olvídate, y olvídate ahí que ahí te puede grabar, por ejemplo, las Tracen te pueden grabar hasta ocho horas seguidas y la batería te da diez horas. Es un turno entero, vamos. Correcto, un turno entero, lo que pasa es que evidentemente no vas a grabar tus conversaciones en el coche y no vas a grabar las conversaciones con otros ciudadanos. Yo normalmente lo que hago es intervención que presupongo, que presupongo que me puede dar algún problema, pa, y además que es una pulsación, de SPAC, punto. Las Sarsone recuerda lo mismo, tienen las Sarsone incluso más resumido porque aquí las Tracen las tienes que pulsar durante un segundo, ¿vale? Las Sarsone simplemente con que le des, así, se encienden y empiezan a grabar. Ese es el modo general, modo normal, el de ha habido cámara de toda la vida, ¿vale? Y para apagarla, pa, ya está, ese es el modo normal. También tienes la que ha dicho el compañero de que el modo pregrabación, la cámara está encendida pero no grabando, ¿vale? está, digamos, digamos, que está grabando en bucles de dos minutos sobreescribiendo todo el rato la grabación, sobreescribiéndola, de tal manera de que ocurre un hecho sobrevenido, una agresión, un insulto, un accidente, un precipitado, lo que sea, y tú estás mirando y tú pulsas la cámara y te ha grabado desde que has pulsado la cámara dos minutos para atrás y a partir de ahí en adelante. ¿Sabes lo que hay que decir? Es un buffer. No está grabando pero está grabando al mismo tiempo. No sé si me he explicado correctamente. Sí, Finger Out, ¿tú has tenido la oportunidad de trabajar o de testar este tipo de cámaras personales? No, en mi administración no es impensable usar ese tipo de cosas. No, no, de manera personal. De manera personal. Y a nivel personal he intentado ir a algún curso pero casualmente al final que si no había en plazas me había enterado muy tarde y no he podido probarla. Sí, la verdad que visualizo muchos vídeos del canal, por ejemplo, Police Activity en YouTube y vamos, tengo, vamos, que yo creo que la mayor parte de los vídeos que veo es a través de esas cámaras con una especie de gran angular ojo de pez la cual tiene bastante visión y bastante resistente. También es habitual que estas cámaras, por eso es interesante no llevar una por cada dos al igual que concienso lo mismo de las transmisiones, veo, observo los vídeos que muchas veces la cámara, alguna cámara se suele caer, es normal, un forcejeo, es normal que al final un enganche parta, un enganche de un, vamos, es normal que alguna caiga, entonces por eso es interesante que cada uno lleve la suya. El rompiendo una lanza a favor de Robert, vamos a llamarlo así, es normal que él estuviera más estresado cuando estaba actuando con su compañero cuando él se veía como jefe de servicio y responsable de su compañero en práctica, sabiendo que él era como la máxima autoridad y que él iba a tener que decidir con un compañero que a lo mejor, bueno, que sí, que puede ser muy profesional pero no deja de ser un compañero nuevo o tal, también es normal que ese compañero a lo mejor tenga, esté más relajado ¿por qué? estamos viviendo una era digital y peleamos con imágenes e influenciamos en el cerebro de las personas en base a las imágenes y a los sonidos y a las emociones, no tenemos que olvidarnos de esto y hoy en día en combate en zona gris es interesante saber y concienciar a los compañeros que tenemos enemigos en el mundo y nos atacan, entonces necesitamos y hay infiltrados, bueno, entonces necesitamos saber que estamos peleando ahí, tenemos que saber que hay una guerra que se está librando que tenemos que pelear y que no se está peleando porque es más fácil delegar en el eslabón más débil las responsabilidades y a mí me, a mí lo que me interesa son las elecciones a cuatro años vista y punto y no voy a dar ningún tipo de explicación ni respaldo porque es más fácil ir a ponerle una medalla al mérito a título cóstum como un agente en una tumba que dar explicaciones de por qué esa gente mató a un individuo o un delincuente y tenemos que saber que a las democracias se nos ataca influenciando en la población en la opinión de la población por lo tanto se está librando una guerra vital muy importante y no estamos peleando en ella gracias a Dios que tenemos a Estados Unidos como Baluarte que todo lo que ellos van experimentando a lo mejor a los 20 años no está llegando a nosotros pero bueno que es importante saber que en combate en zona gris la fuerza y copos de seguridad que antiguamente lo hacían estas labores el ejército convencional somos parte de la fuerza de un estado y se nos está atacando pero con y no hay que olvidar con qué fin destruirnos nuestro modus vivendi nuestra forma de vida y todo y tenemos que saber que estamos peleando si no somos conscientes de ello creo que estamos o sea estamos equilibrando una guerra unos están atacando y nosotros ni defendemos ni sabemos que nos atacan completamente de acuerdo de hecho y aprovechando que tenemos aquí al primer componente de un cuerpo policial que está autorizado tenemos fácil la pregunta Robin ¿qué tipo de cámara tenéis vosotros en vuestro cuerpo y cuál es el protocolo de actuación cómo funciona? Sí porque esto esto venía también en referencia a lo que decía del combate de boxeo con la administración que tuvimos nosotros tenemos la cámara Axon que es la que comentaba que comentabais esta cámara vale es muy buena la verdad que a mí me gusta mucho detalle interesante Axon es filial de Taser o sea es la misma fabricante por eso se pueden por bluetooth conectar las cámaras y tal cosa que va muy bien porque una cosa sé que me he dado cuenta es que cuando estás en una intervención en caliente lo único lo último que estás pensando es en darle al botón de la cámara exactamente lo digo pero bueno a partir de aquí me gustaría explicar el protocolo porque eso explica cómo usamos la cámara vale y cómo funcionan las cámaras hasta el momento el protocolo este que te digo bueno hay una cosa que quiero remarcar que no estamos comentando pero sí que quiero remarcar hay una diferencia muy importante en la cámara que uso yo trabajando y una GoPro que puede usar cualquier otro agente que es que mi cámara está al estar autorizada por la comisión de videovigilancia es prueba preconstituida en un juicio es como un ticket de alcoholemia es irrebatible o sea yo voy con una grabación a un juzgado y no me lo puede debatir ningún abogado en cambio una GoPro te pueden decir que está manipulado que la han cortado que han hecho X eso es importante porque cuando nosotros pedimos el uso de la cámara nos dijeron mira creo esto contestación de la Generalitat de Cataluña Comisión de Videovigilancia no os autorizamos de llevar cámaras que se puedan mover tiene que ser fija contestación vale pues será corpórea llevará a la gente en el pecho y no se podrá mover vale contestación vale pues no te autorizo porque dices que quieres grabar en zonas públicas y en privadas no 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 privadas no vale pues contestamos no se podrá grabar en zonas privadas contestación haz que aquí dices que grabarás esto venga contestación y así pues combate de boxeo yo te meto un directo yo te cubro yo te lo meto yo te lo meto ¿cómo acabó el tema? que mi protocolo y mi directriz dicen yo empiezo el turno cojo la cámara me la cuelgo en el talegón en el pecho vale la cámara graba por cierto es muy bueno el micro y la imagen porque a 15 metros graba una conversación ¿qué modelo es de Axon? no la verdad que no te puede decir el modelo porque no sé si tengo aquí una déjame buscarlo pero te lo voy comentando el tema es que yo van mejorando de la 1 a la 2 o a la 3 hay notables diferencias que estoy viendo ahora mismo me imagino que Finger Out que veo teclear también estará estará con ello y de los diferentes modelos que tiene y la verdad que sí que es una auténtica pasada la cámara o sea que un acierto un acierto por vuestra parte y al final básicamente ha sido un ensayo error en la que la propia administración la Generalitat de Cataluña en este caso os fue dando o marcando las pautas hasta conseguir digamos la autorización si no porque yo entiendo que a ver voy a ser un poco burdo vale pero yo entiendo que en la comisión de videovigilancia que se reunía cada 2-3 meses cada día era llegar y el primer tema de la conversación era San Adrián de Besos y era en plan de que marrón ya están estos otra vez joder mira que no tenemos cosas que hacer si esto yo para qué nosotros por qué no tenía que ser Madrid o San Sebastián o Bilbao o Sebella no tienen que ser estos tócatelos me cago claro llegó un momento que nos pusieron decir que no y cuando nos fueron marcando el camino realmente claro qué pasa que para pedir la autorización lo primero que tenemos que hacer es presentar la cámara la cámara Axon tiene dos cosas muy interesantes primero como bien comentaba el control policial y Finger Out tiene un pulsador que tú lo pulsas y se enciende la cámara y destapa una pestañita de color rojo que eso la gente lo ve nosotros realmente en los primeros seis meses de usar la cámara se notaba el hecho de llevarla que la gente te miraba y decía ya no vacilo tanto que este llevo una cámara disuasión correcto y va muy bien yo lo he usado yo le he llegado a alguien que se me estaba ya por una multa de tráfico empezar a subir a subir a subir quiero decirle señor tenga usted presente que esto es una cámara y la puedo encender en cualquier momento le invito a no continuar con su actitud y cuando dices eso la gente te dice coño cuidado que pasa la cámara como bien comentabais tiene un bucle de un minuto graba un minuto y graba minuto minuto y un segundo borra el segundo uno siempre tienes un minuto con lo cual si tú eres atacado sorpresivamente y enciendes la cámara se va a conectar el minuto anterior y en el punto que tú la activas graba también el sonido el sonido no se graba antes si no está activado ¿vale? y cada vez una vez está activada la cámara pita y cada minuto pita y vibra con lo cual es imposible que tú no te des cuenta que está activada ¿vale? es un tema muy interesante ¿qué pasa? que el protocolo nos marca que me voy un poco por las ramas lo siento el protocolo nos marca que yo solo puedo utilizar la cámara cuando mi vida corra peligro cuando la vida de un tercero corra peligro o cuando yo no puedo identificar a los autores de un delito cuidado tiene que ser fehaciente no es que llegaba había cinco personas y yo creo que ese podía ser peligroso nuestra vida corría peligro no tacho no no ese señor llevaba un cuchillo ese señor se ha enfrentado conmigo ese señor amenazaba en tal con lo cual enciendo la cámara en el caso de mi intervención que me salvó yo alegué que eran 15 personas y yo cuando se inicia la intervención yo no sabía si alguien me podía golpear con lo cual yo la grabación era para alta calidad se tiene que decir por si luego posteriormente se debía mandar esa grabación a juzgado remitir la investigación y investigación identificar a los 15 autores me gustaría añadir una cosa cuando pueda perdón 10 segundos cada vez que yo enciendo la cámara posteriormente tengo que hacer un informe para explicar por qué la he encendido luego explicar la intervención aparte y todo ese informe se manda a la comisión de videovigilancia o sea nosotros éramos una especie de banco de pruebas y con nosotros todos o sea yo por la intervención que tuve que grabar tuve que dar explicaciones a cinco personas y hacer tres informes pero vale la pena o sea vale mucho la pena yo soy de los que siempre sale con la cámara conmigo trabajando la cámara siempre va conmigo y en mi opinión todo el mundo tenía que llevar una detalle importante perdón Fingero que sé que queréis comentar el tema la cámara de Axon no se puede alterar tiene un algoritmo y solo tiene acceso en mi comisaría una persona dicho de otra manera yo tardé mucho tiempo en poder ver la grabación que yo hice en mi intervención o sea yo primero tuve que dar explicaciones y luego posteriormente se me permitió visualizar esas imágenes porque eso de los requisitos de la comisión de videovigilancia que no se pueda modificar que haya un algoritmo que no se pueda tocar el vídeo sale entero no puedes cortarlo ni editarlo e incluso para mandarlo al juzgado lo tienes que mandar con un CD con un programa para que ellos puedan instalarlo y solo lo podrán reproducir X veces llegará un momento que ese CD no se deja reproducir o sea el nivel de seguridad de Axon es guapísimo por eso como decíamos es una prueba preconstituida en sede judicial y perdona comenta Fingerout que me ha alargado un poco que a colación como con lo que yo estaba diciendo antes sobre que no deja de ser un arma por eso el tema de vamos a intentar asimilarlo al uso del astensible o el arma de fuego que al final hay que escribir bastante que hay que justificar mucho su uso y si uno se lee los informes de la agencia española protección de datos sobre el uso de las body cam que lo tienen ahí en la página web una de las cosas que dice es la proporcionalidad es decir que no vamos a estar grabando todo sino que hay que grabar aquellas cosas que bueno pues no vamos a estar hablando con un menor de que se le ha perdido la madre y vamos a estar con la body cam oye pues mira llegamos a un barrio con una zona conflictiva que sabemos que hemos tenido problemas bueno después ya serán las explicaciones y grabar las bases de datos lo que haya que explicar pero es interesante eso saber que a los compañeros que no lo sepan que hay un informe de la agencia española de protección de datos creo que han hecho sí uno en la página web en la agencia española de protección de datos donde podemos descargar y nos dice también primero la opción A que sería la mejor la opción que nuestra administración nos diera esas cámaras de dotación estuvieran numeradas y fueran oficiales para poder tener pruebas constituidas y tener una seguridad jurídica mayor pero también nos dice de forma en B que si no podemos usar esa forma una grabación con un teléfono móvil o cualquier otro tipo de cámara de un delito que nosotros como agentes de policía judicial en la precisión de un derecho delictivo también tenemos la posibilidad de recopilar datos y pruebas grabando con nuestro propio teléfono móvil es curioso cuando ya es bastante habitual que vamos que cualquier ciudadano puede grabar un agente de policía a no ser que las imágenes pongan en peligro su vida o que estas personas estén desarrollando labores de investigación grupos de crimen organizados terrorismo vale pero cualquier ciudadano hoy en día un patrullero normal de seguridad ciudadana lo puede grabar porque es un agente de un funcionario público y está trabajando en vía pública y no hay problema pero después se ponen mil trabas para que un ciudadano que es policía aparte de ser ciudadano lo haga por lo cual yo creo que aquí también a veces para dar un truco a esos vamos no a sentarnos tanto en la cámara vamos a querer dar un truco a esos compañeros a nivel práctico vamos a ser pragmáticos que es que un poquito vamos a llamarlo hacking policial que al igual que si nuestra administración no nos da un spray pues lo podemos comprar por ser mayores de edad en una almería y que esté homologado por el ministerio de sanidad y consumo pues si nuestra administración no nos da las body cams pues que sepamos que podemos hacer uso de ellas en caso de precisar un hecho delictivo y automáticamente mandar esas imágenes a su señoría y vamos que vamos a llamarlo una especie de hacking policial de si un ciudadano lo puede hacer porque un policía que ciudadano no es un vacío legal ¿no? aquí ha dado la clave finger out de vale por una parte no están no nos las dan no estamos autorizados digamos pero hay un vacío legal que como ciudadanos podemos utilizarlas la verdad que es un es un buen apunte el que acaba de comentar finger out el tema si me permites es un vacío legal y no es un vacío legal y te voy a decir por qué vale voy a intentar argumentarlo de la forma más clara para que quede claro no para nosotros porque nosotros lo vamos a entender para la audiencia que muchas veces no está acostumbrada a este lío de en el ámbito penal sí pero en el ámbito administrativo quizás y en el ámbito disciplinario negativo vale porque actualmente con el tema de las videocámaras pasa esto el tema de las videocámaras como ha dicho bien finger out hay un estudio hay una consulta del gabinete de júri que se hizo un policía local bueno que realmente tengo el gusto de conocerle vale lo hizo un policía local sobre el uso de videocámaras particulares en nuestras funciones de policía judicial genéricas que realmente cada intervención de hábito penal estamos realizando policía judicial genérico estamos intentando averiguar qué ha ocurrido quiénes son los autores de un hecho de presunto delictivo hay en ese tipo de intervenciones y efectivamente lo que ha dicho el compañero nos permite la grabación perfectamente la única pega que pone incluso con los teléfonos móviles la única pega que pone protección de datos con el tema de videocámaras hace mucho hincapié en el hecho de que sea una grabación segura y matizo con segura que la propia bódica primero que se te la quitan no pueden acceder a grabaciones segundo que el acceso telemático a esa grabación sola esté controlado o sea por ejemplo cuando instalamos cualquier aplicación en nuestro teléfono móvil siempre nos dice lo mismo la leyenda permite esta aplicación acceder a tu carrete tal pues pone hincapié en ese tipo de cosas que si tú tienes grabaciones de trabajo en tu móvil que ninguna aplicación tenga permisos para acceder a esa grabación incluida todo el carrete tú puedes tener todo el carrete de tu móvil con fotos personales pero tienes una grabación del trabajo y ya le has dado permiso a Facebook Twitter Instagram a tener acceso entonces hace mucho hincapié en eso pero también dice una cosa que por razones de urgencia un hecho delictivo incluso dentro de un domicilio cuidado hay sentencias que dentro de un domicilio aun estando súper prohibido te permite grabar siempre siempre hay un caso que por ejemplo entras en un domicilio y unos narcotraficantes le prenden fuego al domicilio para destruir la droga y tú logras grabarla antes de que se destruya pues ya tienes una prueba de hecho de hecho es lo que iba a mencionar ahora aparte de lo que déjame un segundillo pero el tema este de los ámbitos penal administrativo y civil digo y diseminario el ámbito penal no hay discusión la ley de un juiciamiento criminal nos permite aportar cualquier tipo de prueba que estimemos oportuna sea verbal testimonial testifical perdón sea escrita sea sonora sea en vídeo cualquier tipo de prueba con lo cual ahí deja o sea incluso con el teléfono personal podemos hacerlo vía penal ¿qué pasa con el tema administrativo? que el tema administrativo dependiendo cómo esté realizado con qué soporte con qué dispositivo cómo esté hecha la grabación te pueden sancionar por la agencia de protección de datos o no ¿vale? bueno como una denuncia voluntaria de tráfico correcto el tema es el siguiente ¿qué pasa ahora con los régimen disciplinarios? yo aporto una prueba yo aporto una prueba a un juzgado perfecta sale condenado el malo la agencia de protección de datos no me dice nada porque he grabado con un medio que asegura la grabación a terceros pero llega el régimen disciplinario y me dice usted porta un elemento no dotación que capta imágenes y vídeo y audio es una sanción grave muy grave y leve del régimen disciplinario es que esto no puede ser eso es insentido esto nos pone en traba por todas partes cuando voy a matizar un poquito más la ley un segundo la ley que ha salido del 7 del 2021 la de protección de datos conformes a con fines de protección prevención investigación y funcionamiento de infracciones penales y ejecuciones de sanciones dice en su artículo 15 de la ¿sabes más que lo dice así? la captación de datos por miembros de la fuerza de la posibilidad no se considerarán intromisión ilegítima al derecho al honor y tenemos una ley del 97 97 1997 que es la que rige la instalación o el uso de las cámaras por parte de la fuerza del grupo de seguridad cuando ni siquiera existía a los móviles ni las body cam las body cam eran eso era del futuro cuando los coches volaban cuando nos los prohíben pero ¿qué me estás contando chico? este país a veces una normativa clara perdón una normativa clara actualizada y única que diga puedes usar la botical sea particular o pública o sea pública de dotación en estos casos este este y este y no vas a tener tú como policía ningún tipo de sanción ningún tipo de problema ni administrativo ni disciplinario ni penal lo mismo pasa con el uso del arma lo mismo en este tipo de situaciones no una legislación ambigua abstracta que depende de cómo esté el día ese juez o ese instructor de expediente o tu jefe claro es que en el momento te has caído en el momento que estaba Robin explicando cómo llegó la autorización por parte de la de la agencia de protección de datos de la generalidad de cataluña de que ellos mismos fueron los que fueron marcando el camino hasta conseguir la autorización de hecho Robin tú dices que cada vez que has tenido que utilizar con el protocolo que viene regido el uso de la de la bodycam por parte de la agencia tenías que elaborar un informe pero tú eres constancia que en tu jefatura haya habido algún tipo de denuncia de algún usuario que haya sido grabado por vosotros ante la agencia de protección de datos de la generalidad bueno vamos por partes el tema de la comisión de videovigilancia cuando nosotros hacíamos cualquier tipo de grabación se tiene que notificar y tiene que haber un control interno y comunicarlo a ellos explicando exactamente qué es lo que ha pasado por qué se ha encendido la cámara y demás yo entiendo a ver cuando tú eres el primero en algo no como guardia urbana de Barcelona no los de verdad nosotros pero cuando tú eres el primero en hacer algo pues se lo cogen así con pinzas yo entiendo que si hoy no sé Madrid hiciera exactamente lo mismo el protocolo sería un poco más laxo porque ya ya no eres el primero ya ven un poco de qué va el tema nosotros en el protocolo que esto no lo he explicado cuando grabamos a alguien o advertimos a alguien o estamos en disposición de grabar a alguien se le tiene que informar que según la norma que ahora mismo no me desee de memoria esa grabación quedará en jefatura durante 30 días que él puede pedir que se elimine mediante instancia al ayuntamiento a no ser que esas grabaciones acaben en las diligencias penales y nosotros tenemos que informar al ciudadano cuando se activa la grabación de este hecho el ciudadano puede sí perfectamente al día siguiente ir a mi jefatura o al ayuntamiento por instancia a pedir no no que ayer un policía me grabó y quiero que lo borréis muy bien se coge se tramita no esta grabación está en el juzgado de partido judicial que toca y está en dirigencias penales perfecto se le contesta al señor señor no se va a borrar por esto pero es que el propio protocolo nuestro ya incluye ese hecho ya hicieron hincapié en la defensa de los derechos en todo momento del ciudadano cuando pueda si adelante adelante me gustaría hacer una especie de no sé de transmitir a lo mejor una reflexión que he tenido de hace tiempo y comparo a lo mejor la ley de protección de datos con el reglamento de armas a lo que me refiero el propio reglamento de armas dice que no es de aplicación a la fuerza y cuerpo de seguridad según si no me falla la memoria incluso si no recuerdo mal la ley ocránica de protección de datos dice lo mismo y al CNI entonces no sé si era en el ámbito del crimen organizado y terrorismo pero bueno pero más o menos para que vean por donde quiero ir como que a lo mejor nos estamos intentando coger con bastante papel de fumar este tipo de cosas y me acuerdo que cuando empezó todo este tema de la agencia española protección de datos y tal si me permite la expresión cada administración fue como un núcleo para crear un departamento burocrático de donde meter mucho personal y al final yo creo que como que también esta gente hace una defensa de su vamos a llamarlo cortijo con algún tipo de sentido de intentarse hacer necesario es decir a veces son tan férreos más que el propio juzgado por ese rollo a lo mejor de intentar potenciar una ideología de protección de datos de forma fundamentalista no sé si me estoy explicando lo que quiero decir y a lo mejor este tipo de oficinas eso quieren hacer valer o hacerse valer necesario y entonces tienen una forma de aplicación y de quitar informes tan restrictivas con la fuerza y cuerpo de seguridad con el ciudadano con la fuerza y cuerpo de seguridad sí pero bueno lo quería dejar ahí mira te voy a leer un párrafo de la sentencia del tribunal supremo el máximo órgano penal en España es la sentencia de 1594 barra 2017 y dice en cualquier caso la grabación de lo que se está al alcance físicamente de la vista de los agentes es lícita y no vulnera derecho fundamental alguno ni norma procesal que disponga de lo contrario o sea el propio tribunal supremo nos está diciendo que si lo estamos estamos viendo un ilícito penal que nuestra relación es lígida claro ¿por qué? ¿por qué? y aparte lo dicho del anunciamiento criminal ¿por qué? evidentemente ahora nos preguntamos todos ¿cuál es el misterioso motivo por el cual las administraciones administración local autonómica o nacional no deja aportar a los agentes sus cámaras? me gustaría hacer un inciso sobre esto que acabas de abrir el melón y yo creo que si la implantación de forma generalizada de body cam en las fuerzas del cuerpo de seguridad ayudaría a un mejor funcionamiento interno de estas y ahí lo dejo y os hablo un momentito una cosa va a colación lo que ha dicho Finger Out es que lo que ha dicho Finger Out es súper importante es que no solo mejoraría el funcionamiento de la justicia porque una imagen vale imagen mil palabras el juez se puede leer un atestado de 50 páginas y no entender ni papa de lo que ha pasado pero en cambio ve un vídeo de un minuto y dice con perdón de la palabra coño este tío culpable o este tío es inocente un minuto y ahora una pequeña cosilla recordar una cosa que en el ámbito penal los policías no tenemos presunción de inocente presunción de veracidad tenemos valor de testigo entonces tú imagínate que nos atacan pero disculpa disculpa que te corte alto control de policía disculpa porque el melón del tema de la autoridad judicial lo quiero abrir después porque sé que vamos a entrar en política a colación de lo que estáis comentando vosotros dos y os pregunto a los tres genéricamente yo ahora voy a hacer de abogado del diablo sobre el uso de la body cam vale entendéis está claro que ya ha explicado muy bien Robin de que son son cortes de vídeo que no se pueden editar en ningún momento lo único que hay que activar la cámara para que se inicie la grabación entendéis la polémica que podría suscitar la implantación de las body cam de las policías españolas que también luego os quiero preguntar acerca de ello de que la gente pudiese decir bueno los de siempre realmente es que claro la vais a activar para lo que os interesa a vosotros para otras cosas no que son estas cosas no lo sé pero me quiero posicionar de ese otro lado del que siempre tenemos enfrente vosotros entenderéis esa polémica y como les contestaríais pues por ejemplo venga Robin te doy paso a ti y ya abrimos debate sobre este tema bueno es una reflexión interesante y más en el entorno social que nos movemos porque aceptémoslo la como decía a mí un veterano un policía es como un médico no lo quieres ver hasta que tienes la necesidad yo solo diré una cosa me gusta el estilo estadounidense los americanos tenían muchas denuncias empezaron a implantar las cámaras cámara exactamente usada igual que usamos nosotros ¿qué hace ahora el protocolo de Estados Unidos? cuando a mí mi central me dice ve a la calle A que hay este servicio el policía tiene que encender la cámara punto pelota acaba la intervención paro la cámara la verdad nada más es más la verdad y nada más añado lo que decía Robin añado lo que decía Robin es que es más en Estados Unidos lleva la Sasson la Sasson no sé si sabéis que desde la propia centro de comunicaciones pueden acceder a las grabaciones en directo de lo que está ocurriendo puede ver tu jefe de servicio puede ver cómo están interviniendo en esa intervención es más si hay cuatro policías en la intervención y hay dos policías pongamos que en una especie de cuadrilátero y el malo dentro el policía las cuatro cámaras están grabando cuatro puntos de vista y aparte de grabar es cuatro ángulos directos para tu sala con lo cual el jefe en ese momento primero la importancia del apoyo si el jefe ve algo raro porque el jefe ve la grabación y se dice coño este tío le conozco yo simplemente para la relación de apoyo simplemente para lo que iba a decir antes en conversación con el político lo que ha dicho en fin grau es muy positivo para la justicia pero no solamente para la justicia es que el policía que es bueno no tiene nada que temer yo me digo a que me graben no tengo nada que temer me ajusto a la legalidad bueno yo voy a subirlo a que el policía a que el policía se mesure no se pase de decibelio no se pase de vueltas nos controlamos al mismo tiempo ejerce de una especie de control tanto para el ciudadano como para nosotros y es bueno la cámara es buena en todos los sentidos yo no le encuentro punto negativo por ningún lado pese a lo que pese y mira que lo he mirado digo puntos negativos es que si tú eres un buen policía es que no tienes que tener nada que temer no hay puntos negativos está claro si nosotros le vemos el lado positivo si lo que yo me ponía era en la piel de los que tenemos enfrente y los que siempre buscan los tres pies al gato Finger out que querías añadir que yo quería añadir que incluso aparte de que no va a ser que no seamos a lo mejor más exquisitos en el trato bueno yo creo que la mayoría seríamos iguales pero bueno otros a lo mejor vamos sería más relajado y también ayudaría incluso también a evitar malas praxis profesionales simplemente por esto ya está si tú de verdad quieres una policía transparente esto es parte de esa transparencia cuanto más aireados de todo más transparente será tanto en la calle como vuelvo a repetir como internamente y solamente un perfil de gente como dije en la entrevista anterior con el TASEL solo hay un perfil de persona y más bien es de grupo de ataque el cual está en contra de las bodicamp y de los TASEL ¿por qué? porque si hay TASEL no hay violencia en la calle y si hay bodicamp no hay posibilidades de pataleta entonces si les quitas estas armas ¿qué les van a quedar para la propaganda? nada en cambio de esta manera van a intentar resistirse hasta eso se implante para tener un caballo de Troya donde siempre apelar a la posible sospecha y esa esa propaganda incluso que nuestras propias medios de comunicación hacen Estados Unidos un agente mata un negro cuando a ver si veo miles de actuaciones de agentes de policía en Estados Unidos perfectas perfectas y alguna que a lo mejor yo digo yo como he acabado esto pero que no la he visto mal sino que simplemente yo he acabado bastante caótica ponen los 20 segundos donde la gente enraza los elementos de puntería y dispara y digo bueno y el video anterior donde se ve que la puñaló al policía salió corriendo le disparó pero bueno nuestras propias medios de comunicación no sé para quién estarán trabajando o a quién se debe pues son parte de la a la audiencia a la exclusiva y a que pueda conseguir más audiencia con la mayor polémica que pueda haber en ese momento la verdad bueno pues a veces tengo mis dudas pero bueno que nos nos están atacando como estamos hablando anteriormente y las budistas quitarían lugar a eso tendrían que buscar otro vector de ataque y ese ya lo tendríamos defendido si está claro como comentaba esta mañana cuando estaba hablando con alto control de policía de hecho las unidades de orden público tanto que operan en España en algunas intervenciones de entidad son las propias unidades las que llevan a un funcionario exclusivo grabando las actuaciones con esto con esto de las bodicanes algo que se acabaría se podría comprobar quién comienza o quién provoca los disturbios en orden público etcétera nos pedía paso Robin antes de abrir el melón que estáis esperando de la autoridad judicial si perdona que quería comentar dos temas de lo que acabas de decir la unidad de orden público del cuerpo de musos de escuadra la policía autonómica catalana la brigada conocida por Brimo ellos tienen una furgoneta con varios digamos lanzas verticales con cámaras de alta definición y va detrás de la línea grabando y la gente va hay agentes que llevan cámaras de grabación y esto la única crítica que hay es que los que están delante algunas a través de entidades entidades colectivos partidos públicos llámano como quieras no me acuerdo quién lo decía se quejaban que esto nos están grabando ese gran hermano bueno sí quéjate lo adivino la Q no lo sé no me acuerdo yo no me acuerdo señoría soy como la infanta yo no me acuerdo de las cosas perdón chascarrillo de broma a lo que íbamos como bien comentabais antes nos tenemos que fijar en el modelo estadounidense en mi punto de vista hace menos de seis meses hubo un muerto menor de edad en Baltimore policía prefuego contra un menor esa es la noticia 48 horas después el jefe de Baltimore saca una sale en rueda de prensa y dice este es el vídeo y sale el vídeo de tres agentes que están allí trabajando y ves como el menor llevaba un arma de fuego punto pelota se ha acabado el debate eh que esto no 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 yo siempre digo una cosa a mí hay una hay una consejera consejera era de interior que tuvo la Generalitat de Cataluña que a mí me encantaba que era la señora Tura esta señora cada vez que había una rueda de prensa y le preguntaban por una intervención policial respondía siempre lo mismo muy adecuadamente le decía el periodista vamos si creemos conveniente y lo vamos a investigar ya sacaremos una nota de prensa cuando toque hombre señora es que esto no puede no 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 yo voy a hacer lo que tenga que hacer y si caso sacaremos una nota de prensa punto y eso me encantaba te decía que te tenías que trabajar bien pero a la vez te protegía pues disculpa un momentito alto desde 2009 estoy leyendo que la Abrimo grababa desde sus desde sus furgonetas pero es que hay una noticia de abril de este año que con las nuevas adquisiciones de las furgonetas de para la Abrimo ya no es que vayan a grabar es que directamente pueden enviar imágenes en tiempo real en directo a a su CECOR o sea ya ya por delante sí sí como tiene que ser de hecho perdón que corte a control policial en San Adrián estamos en el proyecto 2.0 del tema de las cámaras que es que los coches patrulla llevan una cámara frontal una cámara interior de los agentes una cámara interior del detenido y una cámara posterior y cada agente va a llevar una cámara y habrá varios pulsadores dentro del coche y los propios agentes esto aún no se puede aplicar porque bueno se está en proceso esto es un tema de puertas para dentro pero si todo esto fuera una realidad estamos hablando que yo estoy trabajando en la calle yo le doy al botón de mi cámara y automáticamente la cámara de mi compañero la mía la cámara del coche frontal trasero interior están grabando lo que significa que tendría un tercero punto de vista y si este señor en este caso por ejemplo es un detenido que haya decidido enseñarnos su maza encefálica golpeándose contra el mampara cosa que no nos ha pasado nunca ningún policía tendríamos otra prueba de que esto ha sucedido así y perdón que me agarra un poquito adelante por favor alto control policía que te he cortado lo que decía antes de la política que la portada que estaba diciendo Robin me parece una política responsable lo que me parece irresponsable es desde el propio cuerpo ya señalar de alguna manera vamos a abrir una investigación interna para averiguar qué ha pasado eso ya me parece ya lleva un rintintín como que el policía ha ejecutado los protocolos mal cuando realmente quien tiene que decir eso es el ámbito penal me parece una política responsable porque volvemos a lo mismo de antes Pingarao lo ha dicho antes tenemos dos batallas la batalla primera la de salvar la vida en casos extremos y la integridad física y después la batalla mediática que imaginaos en el caso de que tenemos que disparar a alguien y la batimos imaginaos el tema la sentencia pública el juicio público y no olvidemos ciertos juicios se juzgan por tribunal popular por jurado popular esa gente ya va influenciada con lo que vio aquel día en España la justicia es imparcial pero es que si hay tribunales hay juicios paralelos dependiendo del medio que leas es que ya no tenemos presunción de inocencia y no podemos tener un juicio justo os recuerdo el caso del policía municipal que abrió fuego en la plaza mayor en primera condena salió condenado nueve años de prisión en segunda condena salió asuelto y es que más el juez en sentencia alababa la profesionalidad de la gente esto no puede ser compañeros esto no puede ser lo que tenemos aquí todo esto se solventaría con cámaras con la body cámaras 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 pues va a cerrar este melón antes de abrir el siguiente finger out que me gustaría decir antiguamente perdón antes estaba alto control de policía quería a lo mejor quería referirse al término a autores no estatales para el tema de cuando empezó a decir organismos y tal pero vamos a referir al término a autores no estatales y eso que y también lo dijo ahora Robin la propia administración que son los jefes de la justicia de posseguridad en vez de en primera instancia decir defender la actuación y en base a lo que sea como ser imparcial vamos a proteger a nuestros empleados y después si hay que tomar responsabilidad pues se toman y se dice no en primer lugar ya da un género de dudas bueno vamos a abrir una investigación entonces a los jefes a última instancia los jefes que elige el ciudadano cada X años lo único que le importa es la imagen ¿no? y más entonces hoy en día vuelvo a repetirme con la entrevista anterior el pensamiento buenista instaurado en las sociedades convencionales occidentales en las cuales no estamos todo el día atontándonos con redes sociales tipo TikTok y y este tipo de redes sociales no siendo así los países que nos están atacando los cuales no permitirían ningún tipo de este de este tipo de situaciones pero nuestros sistemas que hemos intentado vender como perfectos o incluso exportarlos a otras latitudes donde a lo mejor no son implantables por el tipo de sociedad que tienen hay que explicarle al ciudadano que los policías tienen que ejercer violencia de forma legal y que hay delincuentes y hay malas personas o personas psiquiátricas y que es necesario ejercer violencia es necesario estamos mal acostumbrados a darle la sensación al ciudadano de un policía dispara una persona si, si correcto es que lleva un arma ¿qué quieres que haga? pues gracias a las bodycamps esto se acabaría los actores no estatales tendrían que buscar otro flanco de ataque y aquí de momento estaríamos protegidos y como siempre el delincuente lleva a la delantera y nosotros vamos a la defensa dos pasos por detrás mira os voy a contar dos pequeñas anécdotas una de las cuales por las cuales decidí intentar portar una cámara la primera de ellas fue una queja de un ciudadano al jefe de servicio oye que este policía me ha tratado mal escucha lo primero que me dijo el jefe de servicio cuando lo llamó a Vicaria me da igual lo que me contéis pero creo al ciudadano apaga y vámonos eso con la bólica resolucionado segunda típica aviso de reyerta de última hora 20 personas ¿vale? pegándose ahí calentándose una noche de invierno bueno pues llegamos allí los patrulleros Zeta policía local de caballito mundo ¿vale? y nos acordamos a una riña tumultuaria pegándose de palos el tema es el siguiente una situación similar a la del pobre chaval este que ha muerto en Samuel en Coruña apaleado por 20 y tantos nos acordamos a un chaval que le están apaleando y la unidad de paisano que estaba en el lugar decidió intervenir cuando se juega el tipo entró gritando policía 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 ¿para qué? para salvarle para sacarle de ahí ¿vale? lo que siguió sacar ¿sabe lo que le costó al policía? una pata en la boca le destrozaba la mandíbula rotura de mandíbula extracción de dientes evidentemente después a por él los uniformados a por él a por el autor bueno pues nos encontramos después una denuncia en el juzgado porque el chaval tuvo que ser intervenido en el hospital ¿vale? sí previo previas lesiones previas estamos hablando a la llegada de los policías porque lamentablemente había perdido un testículo la pérdida de un miembro principal ¿vale? porque afecta a su a su no sé cómo decirlo progenie bueno ya sabemos que no puede reproducirse ¿vale? sí ¿qué pasa? ya te encuentras con un delito de lesiones agravadas te encuentras nos dijo uno por uno lo que le había hecho cada policía delito de les vejaciones delito de incluso que ingrietado la habíamos pegado claro un inciso al igual que hay todo tipo de profesionales en los letrados también hay todo tipo de profesionales y gente sin escrúpulos y lo conocemos bastante bien por el tema de los últimos 15 años con la ley de Biogen sí bueno eso lo ha hecho para varios podcast vamos al tema vamos al tema y de repente te encuentras que tú que has ido a repeler una agresión que tú la repeles o sea proteges a la gente con los medios que tienes a tu disposición sea defensa rígida sea con las manos sea como sea tu única ambición como policía es salvar a la que estaba paliando el suelo y detener a los autores y acabar con el problema de orden público y te encuentras después con una denuncia en el cual por el concurso de delitos puede ir entre 10 y 15 años menos mal que el juez que el juez interpretó no se abrió se archivó la causa contra nosotros pero se nos hizo reconocimiento facial o sea en el juzgado todos los policías en línea reconociendo el denunciante a todos los policías aparte un pequeño inciso diciendo esta persona que este policía me ha hecho esto este 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 esto y le dijo el juez ¿y cómo puede verlo en el suelo? se demostró después en el juicio que las lesiones se le habían causado en la pelea previa si no si no llega a ser porque por escucha por suerte podríamos estar como ha dicho el compañero en prisión todo esto con una bodicam una bodicam se soluciona pues efectivamente como es imposible ya lo estáis viendo durante toda la entrevista bueno más que una entrevista es una charla entre compañeros y vivencias personales y nuestros deseos es imposible separar y desligar tema jueces de bodycam y actuaciones policiales Robín vas a abrir tú ya por fin que lo estáis deseando todos la caja de los truenos y vamos a hablar directamente ya sin tapujos ¿creéis que una jurisprudencia que se sentase una jurisprudencia o que la autoridad judicial que ya hemos visto que sí que acepta este tipo de grabaciones permitiría o daría pie para que las administraciones tanto estatales autonómicas y locales por fin permitiesen las bodicam bueno el hecho que yo esté en esta entrevista ya es una respuesta o sea para mí sí yo ya he mandado en mi caso personal una grabación a un juzgado por una persona que me me imputaba un delito de lesiones graves yo creo que sí es que es que tendría que ser es que yo creo que es un paso natural o sea es como es como preguntarle a alguien si necesita si puede respirar o sea para mí es un paso natural yo ya que hago hincapié en esto de lo que comentaba ahora alto control policial si en esa intervención que comentabas hace poco hubiera ido un policía con una bodycam eso esa grabación primero que obviamente hubiera sido una protección para los agentes pero también habría sido una forma a través de investigación porque la cámara graba en alta definición muy alta definición con eso se podría haber identificado muchos más autores vía reconocimiento ahí lo dejo por eso otro punto a favor de estas cámaras porque precisamente es para eso o sea yo estamos los cuatro estamos en una fiesta mayor del municipio que toca nos acorralan y como las películas espalda contra espalda defensa en mano y aguantar hasta que venga quien sea pues si yo llevo la cámara ya la enciendo y el que me tire una piedra al día siguiente lo puedo reconocer yo o investigación o quien sea mira hay una intervención hay una intervención que me acuerdo de los compañeros mucho la verdad y os acordáis vosotros los policías nacionales de Cala Corcina ¿os acordáis? sí una persona no 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 de hecho los metieron a prisión y uno de ellos murió en prisión la verdad correcto metieron a 4 o 5 en prisión en base a 6 que no recorda sí bueno pues uno murió por estar escucha escucha para mi forma de ver no hay prueba de cargo para meterlos en prisión tanto tiempo ¿vale? eso fue un juicio inmediato correcto los policías de Cala Corcina la única la única anomalía que que cometieron fue trasladar en un vehículo oficial a alguien sin dar cuenta a sala ese es el problema si hubieran dado cuenta a sala de que he trasladado del punto A al punto B a esta persona no hubiera pasado nada esta persona apareció fallecida se les culpó a los policías nacionales y están en prisión ahora mismo no sé cómo están pero no no nos pusieron a final de libertad pues mira me alegro un montón me alegro un montón por ellos porque y escucha lamentablemente pero el mal trago no te lo quita nadie es que creo que nos olvidamos de que hay una muchas veces nos centramos en nuestro mundo en el mundo jurídico jurisdiccional procedimientos administrativos no como en el engranaje del Estado pero una cosa es la justicia de facto y otro la vamos y otro la real vamos de facto la justicia convencional y la justicia de facto que hoy en día recordemos que se nos evalúa en juicios paralelos de medios de comunicación y que los jueces son personas y también son influenciables por los medios de comunicación las imágenes sesgadas la propaganda no sé los jueces no son personas todopoderosas no se pueden abstraer de la propaganda pues imagínate un jurado popular correcto que pasa que una bodycam ayudaría a una calidad democrática una calidad jurisdiccional mayor más amplia ¿por qué? porque al final un juez es una labor muy complicada la que tiene que hacer y muchas veces desconoce lo que está pasando sí se podrá fiar de la palabra de la gente al final son manifestaciones de testigos pero no hay nada mejor como que bueno al igual que muchas veces también lo digo que hay que intentar que toda la gente del Poder Judicial intente disparar alguna vez con un arma de fuego para saber lo que es pues también está muy bien que esas personas vean los vídeos para que se pongan en nuestra piel porque es muy fácil cuando uno está cuando uno no trabaja de cara a la punda población no sabe qué tipo de personajes hay en la población cuando uno empieza a trabajar en la población y sobre todo en ciertos a ver que nosotros tratamos con lo peor normalmente con lo peor de la población haciendo un trabajo entonces cuando uno baja al barro al fango y ve lo que hay pues se puede poner nuestra piel y que aunque sea el imperio de la ley pero el imperio de la ley no deja de ser influenciable con un vídeo objetivo ¿pero creéis que hace falta una jurisprudencia para que digamos se pueda ir ese miedo estos interrogantes que surgen en el uso de la bodycam? Totalmente estaría bien que saliese algún tipo de legislación y demás pero yo es que creo por mi experiencia personal que la jurisprudencia saldrá en base a intervenciones policiales yo soy el vivo ejemplo yo denuncié un coche por estacionar en una línea amarilla me encontré una persona a 15 metros grabándome con un teléfono móvil en un banco por protocolo interno fuimos a informar a esa persona que se hacía uso de la grabación en redes sociales pim pam se le denunciaría por la 4 barra 15 y no conseguí terminar la frase le dije a mi compañero vete a buscar un acta abierta para informar a esta señora de X fui a hablar con esta señora y esta señora resulta que era una cliente habitual para entendernos una señora que había denunciado ya varias veces porque bueno no soy psicólogo con lo cual no voy a hacer valoraciones lo dejo ahí estaba con 15 familiares cuando dije la frase perdone señora me permite usted su no puede terminar la frase se me echaron los 15 encima a gritarme había menores y todo me tuve que tirar para atrás mi compañero que estaba en el coche me vio que de golpe me rodeaban y su gesto fue encender la cámara y venirse para mí ¿qué pasa? aunque se graba el minuto anterior yo pude ver las grabaciones desde que salimos del patrulla denunciamos el coche hasta que pasa todo esto a ver luego las perdón perdón se nos echan encima nos tiramos para atrás viene un patrulla de apoyo somos los malos ellos son los buenos con nosotros no quieren ni hablar con el otro patrulla así que hay una mediación conseguimos identificar a todo el mundo se denuncia a cuatro personas por la 4 barra 15 incluso una por dar datos falsos de una tercera pero bueno es lo que tiene cuando una persona denuncias varias veces si te da los nombres si te da un nombre falso pues puede que tu memoria diga no tú no te llamas así bueno al día siguiente esa persona va con un collarín por el municipio entrevistándose con políticos y con comerciantes de la zona centro diciendo que dos policías la habían metido en un portal y le habían pegado un palizón y como bien digo tuve que picar una minuta en la cual informé de todo lo que había sucedido informando que la cámara número tal con número de serie tal había hecho una grabación y esto se fue a juzgado y ahora mismo para que ya que te supone tendréis interés estoy esperando que el juzgado me conteste conforme archiva por denuncia falsa para investigar yo penalmente a esta persona porque eso funciona así hay una intervención hay una intervención del 30 de enero ¿vale? de policía local de Rivas ¿vale? Rivas es un municipio para el que no lo conozca Rivas Baza de Madrid es un municipio que ha estado gobernado por la izquierda por la izquierda unida durante los últimos veintitantos años ¿vale? pero para que veáis que la política la índole política del partido no tiene nada que ver con con el tema de los prejuicios de que está limitando mis derechos policía local de Rivas tiene videocámaras en todas las glorietas en todas tiene OCRs le matrículas al entrar al municipio tiene en hora punta tiene filtros de entrada de seguridad y para en otro mundo y le dicen ¿a dónde va usted? ¿dónde vive? claro o sea filtros de seguridad y es la izquierda unida fíjate que es un partido que el partido un partido de izquierdas que imagínate que son los de los derechos de los ciudadanos me parece genial bueno pues tuvieron una intervención el 30 de enero el grupo de jóvenes por COVID mascarilla fumando tal llegaron allí ¿qué pasa? ha salido una grabación parcial ¿vale? en el cual jóvenes se tiran al suelo resistencia pasiva ay que miedo de coño ay que me han pegado tan bueno pues bueno después de las redes sociales se montó la de Dios ¿vale? lo que dice el compañero de que la segunda batalla en medios la tenemos perdida ¿vale? porque salen todos 25 amigos diciendo que los policiales han pegado bueno pues curiosamente después los policías iban a ir imputados y curiosamente claro el policía había grabado la intervención 30 minutos de intervención pero ¿qué pasa? tenía mi miedo de aportarla al atestado por lo que hemos estado hablando disciplinario que sin mis jefes que si no sé qué que se ha grabado con una cámara que no está autorizada la tenías miedo pero dijo sobre eso dijo hostia con perdón de la palabra que me voy a prisión que me voy y me voy a poner delante del de negro y el de negro me va a juzgar con mi testimonio de mi compañero contra 25 que dicen que él se ha pegado no tenemos presunción de la ciudad penalmente ¿qué pasa? apareció una grabación de 30 minutos y el juez la vio y cambió el tema de ser imputados los policías a ser imputados los jóvenes esa es la importancia de llevar una cámara evidentemente en este caso los malos los presuntos malos son ellos los jóvenes si está claro que la amenaza la amenaza esa de te estoy grabando ojo que te estoy grabando con sentencias que pudiesen crear jurisprudencia de las grabaciones abortadas por la policía esa amenaza pasaría ya a un segundo y tercer plano no Fingerao querías comentar algo al respecto quería hacer un inciso a lo mejor no tiene mucho que ver con la materia aunque yo creo que sí estábamos hablando al ciudadano una forma de leccionar al ciudadano que podríamos hacer desde la Fosil Corpo de Seguridad es si estas redes sociales de las Fosil Corpo de Seguridad estuvieran administradas por gente cualificada para el puesto deberían de intentar leccionar a la población y el tirón que tienen estas sobre lo que le interesa al final a un miembro como una persona para seguir a un canal de Fosil Corpo de Seguridad información policial por ejemplo oye que hacer esto está mal recordar que hacer una residente pasiva también es un delito ¿por qué? porque muchas veces las personas pero es que no está haciendo nada como que no le estoy diciendo que se vaya lo estoy agarrando por el brazo y se resiste esto es un delito porque muchas veces la población habla sin saber y es lógico porque aquí todo el mundo parece que su opinión vale incluso en materias que no tienen nada que ver con el campo de competencia Sí, sí, está claro aquí en España todos sabemos nuestros derechos no nuestras obligaciones y eso es un problema con el que tenemos que lidiar las fuerzas y el cuerpo de seguridad pues para finalizar esta charla muy interesante quiero preguntaros acerca de vuestra opinión porque documentándome sobre esta charla que íbamos a tener hoy por ejemplo en este año 2021 la agencia española de protección de datos había autorizado sorprendentemente a los vigilantes de seguridad a portar cármanas durante su servicio mi pregunta para vosotros directamente es obviamente Robin es un privilegiado pero creéis que se va a llegar a implantar en los cuerpos estatales vamos a empezar por arriba guardia civil y policía nacional autonómicos o corporaciones locales ¿dónde creéis que puede tener más aceptación o a la hora de implantar esta herramienta de policía la Podicam? porque obviamente sabemos que si es cuestión de partidas económicas los ayuntamientos van a dotar a sus policías locales de Podicam y es más difícil que lo podamos ver en las policías del estado obviamente mira escucha yo ya no solamente pido que me doten ¿vale? pero es que si no me dotan solamente un mínimo que me dejen llevar correcto escucha el otro día en el podcast que he oído de Fingerdown de esta tarde me decía que llevaba mil pavos mil euros de material puesto de su dinero es que yo llevo 900 euros entre cámaras fundas torniquetes y demás pero es que voy un poquito más allá ¿vale? no quiero dejarlo es que no quiero que se me olvide régimen disciplinario os pongo régimen disciplinario policía nacional inflación leve inflación grave inflación muy grave por traer una cámara que no es de dotación ¿vale? y después aparece un escrito firmado por el comisario jefe de la brigada provincial de seguridad ciudadana con membrete del ministerio interior y dirección general de la policía del 23 de diciembre de 2020 en el cual dice primero prohíbe a los agentes policiales que lo integran la grabación y mediación mediante técnicos particulares medios técnicos particulares pero después la boletilla se efectúan bajo su criterio bajo el criterio del policía la urgencia de la grabación a fin de estimarse necesario el aporte como elemento probatorio necesario al estado o competencia judicial y añade dado que el fin de la grabación es el conocimiento de los hechos perdón la grabación es el conocimiento de los hechos en el procedimiento judicial y esto es lo novedoso administrativo o disciplinario o sea ya nos abre la vía a grabar para infracciones administrativas y disciplinarias para demostrar nuestra inocencia en un expediente sancionador las grabaciones efectuadas se deberán aportar al instructor de atestado o instructor de expediente o sea es una infracción grave pero después el comisario general de comisario jefe perdón de la brigada provincial de subgraciana autoriza a sus policías a hacerlo maravilla escucha este es el país sin sentido si claro eso no puedes pero si ves a un compañero haciendo algo mal y lo puedes grabar haciendo una ilegalidad mejor así me lo pone más fácil ¿sabes cómo se llama eso? la líder del puto ¿cuántas veces a vosotros vuestro jefe os ha dicho oye iros a tal sitio y hacerme una foto de esto hacerme un vídeo de esto que lo vamos a que interesa que tiene interés policial ¿cuántas veces? con vuestro medio particular y yo les digo escucha si está prohibido portar videocámara ¿por qué me está haciendo que grabe esto? no lo quería decir pero sí exacto es la líder del puto todo lo malo para nosotros lo bueno para ellos que es interesante el tema de los a ver yo creo es como lo puse hace poco en el canal de Instagram nuestro hace 10 años 12 10 años más o menos el que se ponía un cinturón que no fuera de cura oficial iban a por él ahora ya los ya los dan de dotación ahora el que se el que intenta ponerse un chaleco con un sistema molle para quitar el peso del del cinturón y pasarlo al chaleco pues bueno yo también es verdad hay que romper una lanza esta vez la mayoría de mandos que yo creo que he visto en todas las administraciones están intentando mirar para otro lado y dando un poco de permisividad porque saben que es necesario la mayoría o que es tu decisión y que tú tienes criterio como agente de la Fosicuerpo de Seguridad para actuar que es muy poco la cadena de mando que se dedica a estas minucias y yo creo que como suelo decir en casi todos los vídeos es gente con algún tipo de complejo y que necesitan sentirse realizados de esta manera en la vida ¿de acuerdo? que son malas personas y debo dar con todos los acomplejados porque me acaban de prohibir eso mismo correcto ¿qué pasa? que ahora el que quiere llevar el que va a tener problema va a llegar a un momento que la tengan que dar de dotación ¿por qué? aunque cada vez lo tengo más en duda porque en el declive que llevamos en el país pues siempre había pensado no si uno si desde que se den cuenta que esto está afectando a su propio trabajo tendrán que poner las cámaras para ver para luchar incluso por supuesto los cargos de altos cargos políticos y altos cargos de la Fosicuerpo de Seguridad tendrán que ponerlas simplemente para luchar por supuesto para sobrevivir ¿qué pasa? que últimamente observo que tampoco interesa que caiga entonces como que estamos ahora mismo en una etapa muy difícil muy peligrosa por suerte las policías locales y las policías económicas serán los que mayor implantación la vallana tengan primero por capacidad económica y segundo porque como hay miles de ayuntamientos pues por estadística siempre hay gente más valiente o gente más formada o gente y entonces por suerte ¿qué pasa? que las grandes administraciones de la Fosicuerpo de Seguridad en España las dos grandes pues es un buque muy grande de hacer girar al final para que yo autorice una cosa me lo tienen que autorizar el de arriba para que yo me autorice bum 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 y al final el primero que diga voy a poner el táser o voy a poner el táser con la con la con la body cam va a ser el primero que se exponga en base al pensamiento alícito de la población a sufrir crítica política del oponente me da igual de qué partido porque para mí todos son mira Fingerout ha dicho antes lo de los jefes preparados lo hablamos de no el tema es el siguiente mira yo he hablado con jefes míos mandos oficiales inspectores inspectores y demás que me han llegado a decir que la ley de protección de datos no permite a la policía llevar cámara y en cuanto le dices le sacan los escritos el del gabinete político de protección de datos y sobre todo el de la brigada provincial de seguridad ciudadana y encima les dices bueno y si está prohibido ¿por qué la policía municipal de Madrid las UCES las antiguas UCES ahora las subas o la Primo o o policía de Pamplona que lo tiene implantado o policía de Sanidad de Besos ¿qué hacen? ¿viven en otro país? ¿cómo lo han hecho ellos? pero ellos tienen a ver yo entiendo esa postura de ellos es decir ellos están para llegar al final para ir ascendiendo tú tienes que tener ciertas habilidades que yo carezco de ellas entonces tienen que defender lo que lo que está estructurado y si les dicen ah y ellos para para quedar bien tienen que decir ah pues van a decir ah y ya está y aunque tú aunque tú se la pongas aunque se la pongas delante las rodilleras ya son de dotación en algunos cuerpos o eso lo pero mira me la dejáis un poco como a Felipe II me la dejáis votando esto tiene fácil solución Robín vosotros como primer cuerpo policial en España al cual han autorizado tú tienes conocimiento de que otros cuerpos policiales españoles os hayan llamado para interesarse por la implantación de la Podicam bueno como bien comentaba antes la gente que gestionó esto que es el el encargado de intendencia para entendernos que por ejemplo una de las cosas buenas desde las policías locales pequeñas es que si tienes que comprar 30 fundas de pistola es más fácil comprar calidad que si tienes que comprar 6.000 la policía local de San Adrián fuimos de las primeras de España en llevar la ASP con funda de la marca ASP en llevar funda Safari Land Nivel 3 yo llevo una funda Safari Land Nivel 3 con accesorio de linterna llevo dos cargadores aparte del cargador del arma todos vamos todos tenemos piña y pinganillo enganchado a la piña pero todo eso de dotación todo eso no de dotación sí y no o sea la funda Safari Land Nivel 3 es de dotación yo me compré la que tiene accesorio de linterna tampoco me dicen nada ni un problema Robín perdón dime búscame una plaza para San Adrián que me voy para allá la quieres normal o de permuta o interadministrativa escucha permuta comisión bueno comisión y así veo lo que hay después si decido si me quedo o no me quedo bueno yo personalmente te diré que la comisión complicada porque el jefe de recursos humanos de San Adrián considera que las comisiones es prostituir la administración o sea que esa te la van a decir que no pero yo te invito yo os invito a aquel que quiera a venir y puedo decir abiertamente que los dos mandos jefe y subjefe de comisaría son dos agentes que han entrado de agente y yo de los pocos que puedo decir que yo me he revocado por el suelo con el que es actualmente mi jefe a ver cuantos de vosotros podéis decir que yo he acabado a hostias con un tío por el suelo con un tío que ahora es tu jefe ese señor no le tengo que explicar nada ese señor cuando él te dice en la mina cuida con esto con esto con esto es porque él estamos hablando de un señor que ha recogido casquillos en la mina estamos hablando de la excepción que confirma la regla es decir al igual que en policía del siglo XXI habla mucho sobre la rama de la administración a nivel directivo sobre estructura y mando vamos a llamarlo está la parte de especialización normalmente los jefes convencionalmente en España intentan ir en una trayectoria de ascenso y a sus cosas de jefes en cambio obvian de lado la parte profesional de verdad de la profesión es más muchos jefes que tenemos no han pedido un DNI en su vida nadie no saben de qué va la administración pública a nivel policial es decir es el problema de policía nacional que puedes entrar directamente de inspector y no de agente correcto eso pasa en unos cuerpos o incluso muchas veces pasa lo mismo que a los políticos es decir vamos que no que no están completamente desorientados de la realidad de la calle a nivel no saben lo que hay abajo ¿por qué? porque no están incluso atreverse a decir en algún ayuntamiento de alguna isla capitalina de aquí de Canarias que no que no hacen falta tantos vehículos patrullas los fines de noche en tal demarcación cuando es el servicio con más servicios que salen y tú dices ¿por qué? porque esa persona ni siquiera está despierta cuando la gente está trabajando por eso cuando antes me dijiste lo de que los jefes pueden ver a través de las cámaras lo que está pasando y valorar la actuación casi me quiero reír ya bueno es depende del jefe y Robín déjame continuar que no he respondido a la pregunta claro te iba a preguntar por ello que si sabías de alguna corporación que se ha interesado por ello claro muchísimas como bien comentaba el agente que hace la intendencia cuando salió en prensa estamos hablando de 2016 luego alguno en 2020 2019 va diciendo que son los primeros que han inventado muchas cosas cuando salió en prensa nos llamaba todo el mundo o sea nuestra central de mando recibía llamadas de hola mira que llamo de la policía local de Madrid policía municipal de Madrid tengo una duda ¿quién gestiona esto? nos ha llamado gente de País Vasco de Valencia policías autonómicas policías municipales la policía no sé cómo va en Gran Canaria en Canaria hay una policía autonómica ¿no? sí un gran cuerpo no sé cómo bueno gran cuerpo sí están intentando sí pues ¿cómo se llaman? perdón por la pregunta cuerpo general de la policía autonómica de Canaria vale pues esta gente compró 400 cámaras y al día que las iban a sacar a la calle dijeron no puedes no estás autorizado claro como se dice vulgarmente o se las metían por no continúo o de copio borrazo aparece una noticia que un pueblucho pequeño de Cataluña hay como los como Asterix y Obélix vale a esto no sé qué rápidamente llamaron ¿cómo lo habéis hecho? de hecho el protocolo que tiene San Adrián de Besos es copiar pegar el resto de protocolos que está usando el resto de España es exactamente el mismo a ver qué administración tiene digamos el valor de decirle no sé a la policía local de Rivas no tú no puedes tú no puedes usar las cámaras por el protocolo que me estás presentando perdón a la administración agravio comparativo claro abrimos la veda para mí perdón ¿sabes? perdón un segundo ¿sabes lo que me dijo a mí cuando recibí mi CAMP particular ¿vale? me la recibí en el trabajo yo contento y feliz que la tenía y al jefe de servicio que era un subinspector le dije oye que me la voy a poner ¿sabes lo que me dijo? me dice vale póntela pero siempre que no me des problemas el no me des problemas no pasa nada y el para qué voy a ir ahí son los tres males que tenemos dentro de la fuerza yo en mi vida profesional siempre he tenido una inquietud que es yo tengo una intervención si la resuelvo a la siguiente si no la resuelvo porque me faltan conocimientos o medios lo que es típico se dice si no sabes tocarlo no lo toques ¿vale? pues yo no lo toco ese día pero al día obviamente lo que hago es que yo lo siguiente que hago es ¿quién sabe de esto? hostia pues alto control policial sabe de vehículos cojo y lo llamo escucha ¿qué para un coche con una matrícula alemana de color rojo con un número al lado que ponía 2020? ¿qué estoy haciendo mal? ¿cómo se tiene que hacer? eso sí al día siguiente me volví a encontrar ese coche y ese día ya llegaba sacaba mi boletín y decía hoy no te libras los que tienen vocación autodidacta te ves en un embolado y tú dices esto no me vuelvo a pasar mal claro efectivamente tengo una frase muy buena yo soy de los agentes que les gusta ir con los nuevos y siempre les digo lo mismo lo que tú veas que no sepas pregúntamelo que yo te lo voy a enseñar y lo que yo no sepa cuando acabe la intervención por favor explícamelo incluso auténticas tonterías o sea las he aprendido utilizando con esa mentalidad del tema de las cámaras yo creo que las vamos a ver implantadas en todo el mundo a nivel España a nivel estatal a nivel policial ojalá ojalá cosas que por ejemplo no me gustan no me gusta el modelo de mosos de escuadra lo digo abiertamente las medias tintas en nuestro trabajo no funcionan si yo te digo que vas tú con tu binomio en la calle ¿no? salgas tú a la calle mañana pero solo tenemos una pistola solo uno de los dos puede ir armado ¿qué me dirías? ¿no? ¿qué dices? y si me pegan un tiro a mí ¿cómo se va a defender mi compañero? pues ¿por qué en el cuerpo de mosos de escuadra que es el ejemplo claro solo el jefe de turno lleva una cámara y un taser el resto de patrullas que pueden ser 2, 3, 4, 5 no las llevan ah porque no hay presupuesto no hemos comprado eso no funciona las medias tintas no funcionan un señor que hace la mitad de su función laboral en la calle la otra mitad en comisaría porque tiene la obligación de hacer unas tareas administrativas no me sirve a nivel presupuestario lo vamos a ver primero como bien comentabais en las policías locales en las policías municipales guardias urbanas y luego en los autonómicos y luego en en policía nacional y guardia civil yo te pondré un ejemplo muy claro de cuando esto se va a implementar al 100% ¿os acordáis de la época que no teníamos chalecos antibalapersonales? la de ahora la de ahora bueno ahí ya no me meto ¿cuántos compañeros tuvieron que morir en intervenciones con arma de fuego para que las administraciones se pusieran las pilas? con gracia guardia civil policía nacional se pusieron las pilas automáticamente los cuerpos autonómicos a policías locales señalaron con él y dijeron si este lo tiene a mí me lo tienes que dar y gracias a eso todos llevamos un chaleco personal yo llevaba un chaleco personal sí yo salí de la escuela en la escuela de policía de Cataluña yo salí al día siguiente me había comprado un chaleco personal sí somos de esa generación de que no lo hemos tenido que costear nosotros mismos sí y claro obviamente luego pasó lo que pasó que te señalan con el dedo y te dicen ese ese es un flipao escucha cuando yo entré a la policía ya hace cuantos años 2012 y acordaros del policía que iba con el chaleco por fuera este es un flipao este se cree geo ¿vale? el de las botas por dentro es que eres bélico das imagen bélica el de la pernera es que eso no es útil es que das una imagen de que eres soldado tú eres policía tú eres bueno tú no eres soldado esto es lo mismo ahora yo a mí me ve cuando me ven mis jefes con el IFAC con la cámara con la pernera y todo todo autorizado ¿vale? o sea menos la cámara y el IFAC evidentemente me la ha quitado y ahora voy a contar si me permite Pedro porque Pedro sí, sí, claro el tema este ¿qué pasó a los cabos del año? ya ahora nadie se acuerda de lo de los chalecos por fuera de la imagen bélica lo de la pernera imagen bélica vamos progresando lo que pasa es que España progresa a sus pasos bueno vamos progresando o el nivel de nuestra delincuencia también va en aumento para los políticos y para la población se dan cuenta y por eso muchos mandos creo yo voy a romper yo voy a romper una lanza esta vez por la gran mayoría de mandos miran para otro lado en cuanto a los compañeros van equipados voy a colación de eso lo que ha dicho Finger Out que me parece súper útil sí, efectivamente la mayoría hace tal porque lo considera útil el botiquín escucha no es de dotación pero considero útil porque salva vidas esto es un mundo de locos por eso digo que no conviene políticamente al político no le conviene desde a nivel local al más pequeño hasta arriba porque demuestro por ejemplo la UIP lo hemos dicho antes las fuerzas del orden UIP Brimo y demás muchas veces lleva cámaras por detrás y esas imágenes a lo mejor el político de turno no le perjudican pero son gente vinculada a él incidentes Vallecas enfrentándose la gente a la UIP por un mítin de un partido político que es legal que puede hacer un mítin en un sitio yo no convuelvo con ese partido pero defiendo su derecho a estar ahí claro ¿qué pasa? sabemos ya después que las personas que han provocado los altercados son pertenecientes a un círculo cercano a un partido no conviene que los policías tengamos cámaras políticamente no porque damos muchos problemas destapamos muchas cosas y gracias a Dios a día de hoy la mayoría de los medios de comunicación están controlados por uno o por otro pero siempre hay alguno independiente que sacan las imágenes de que esa persona está vinculada con ese partido yo a cabo del tiempo lo veremos implantado las policías pero nos va a costar nos va a costar porque el primer enemigo que tenemos es el político y el segundo nuestros propios japaturas y ahí acabo pues pues otra historia más que se se hace necesario la implantación de la bodycam pues para finalizar ya esta charla de hoy os voy a pedir brevedad en una última reflexión acerca de la charla que hemos tenido hoy acerca de vuestra reflexión final acerca de la implantación o uso de la bodycam empezamos contigo robin pues yo soy una férrimo defensor y creo que esto tendría que ser lo que San Adrián fue una excepción en 2015 tendría que ser la norma hoy en día en 2021 y si alguien nos argumenta en contra le saco el caso de George Floyd tú no quieres estas movidas por una cámara una cámara vale una cámara axon vale 600 euros seguro que si haces un concurso te la sacas más barata a cualquier administración y eso es mucho menos que la indemnización que tenga que pagar una administración a un ciudadano por responsabilidad civil de una intervención complicada de una gente para mí las cámaras es una inversión pues una gran reflexión una gran inversión finger out tu reflexión final sobre este tema pues añadir a colación de Robin que aparte del coste de la administración como van a medir un político como podría medir el coste político de una mala praxis profesional bajo sus órdenes y con una axon o una perdón una cámara corporal esto se disminuiría muchísimo cualquier tipo de anomalía en las policiales y daría mayor transparencia también hay que recordar por último quiero hacer inciso sobre recordar donde combatimos y donde estamos en el siglo XXI que hoy se mueven las cosas por emociones sentimientos tweets imágenes un vídeo de X segundos en el Instagram pues tenemos que adaptarnos a los tiempos y saber pelear al igual que dos cargadores chaleco extensible que si procedimientos que si conducción evasiva bueno pues también tenemos que saber que hay una vía que a lo mejor alguno no quiere luchar porque no le gusta o tal pero bueno que tiene que saber que existe y no tenemos que ser vamos hasta incluso diría yo temerarios porque hoy en día portar que los agentes no lleven cámaras en vía pública cuando no cuando vamos es que es temerario es temerario esta tesitura porque de ahí yo creo que radica la verdad pues sí otra gran reflexión de utilizar los medios a nuestro alcance en nuestro particular campo de batalla diario y alto control de policía pues cierras tú esta charla de hoy pues mira escucha un privilegio cerrarla vale bueno aparte de darte las gracias por este gran rato y por este intercambio de opiniones con compañeros como finger out y robin que se ve escuchar son de son crack los dos dentro de sus de sus conocimientos son unos crack y aparte lo que he dicho evidentemente lo que ha añadido añadido lo que han dicho lo suscribo todo el tema de soy partidario no lo siguiente a las cámaras vamos es que se agilizaría todo penalmente lo que he dicho antes tú te puedes leer un test un atestado de 50 páginas pero es que una imagen revela todo revela sensaciones revela el temor del policía en ese momento las sensaciones el que el policía no ve hablamos de la visión túnel la famosa visión túnel de cuando tú tienes a un agresor delante con un arma no ves más allá no ves lo que tienes alrededor eso lo ve el juez con una grabación ve el pánico que tiene el policía pues somos personas que sí que estamos entrenados pero se nos presupone que somos geos no somos geos somos policías que nos encontramos en la calle cada día con una serie de intervenciones que si somos fontaneros que si somos electricistas psicólogos policías hacemos de todo somos polivalentes hacemos de todo en la calle y de repente pasas de una violencia de género o de una asistencia a un ancianito a un atraco en cuestión de segundos y vas con vas a 100 las pulsaciones te suben a 180 y está demostrado hay estudios que tu cuerpo no da lo que tiene que dar no piensas igual una pulsación es de 90 que con 180 no es igual no reaccionas igual entonces las videocámaras eso a un juez le sirven para juzgar realmente objetivamente lo que ve el policía lo que siente más allá de lo que suceda pero también hay que tener en cuenta lo que sucede dentro del policía y eso en Estados Unidos y en Israel nos llevan ventaja por todos lados en Estados Unidos hay un organismo dentro del FBI que se dedica a analizar cada intervención en la que se utiliza el arma y emite protocolos a nivel nacional ¿para qué? y esos protocolos se emiten también a los juzgados es que España vamos atrás de todo vamos atrás remolgue vamos a remolgue por lo tanto videocámara el código sí el poder de las imágenes pues Robin finger out y alto control de policía muchísimas gracias por haber participado y hasta la próxima nos vemos gracias gracias a ti 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 gracias a ti